Cuatro ratoncitos Cuatro ratoncitos Que eran hermanitos Estaban jugandito Curucuteandito Fundamentos y tos La mamá ratica Estaba cuidandito Estaba tejindito Estaba sentadita En su butaconcito Cuando es sopetón Se metió un murciélago Por el balcón Y los ratoncitos Corrieron toditos Bajo el butacón La mamá ratica La mamá ratica Dijo suavecito Recen mis hijitos Que ha venido un ángel Ratoncitos Ratóncitos 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 Gracias.